... ... ... ... ... ... ... Yo creo que hay muchos factores que tienen que ver con los símbolos y allá, aunque esto ya está en la oportunidad. Pero todo esto es muy importante que ustedes también lo conocen y que están con la experiencia del campo. ¿Puedo pasar con la palabra para no se pasar con el pelle como sea? La traición, ok, la traición del presidente que era acá. Y que en el día de hoy, pues, inicie, porque ni siquiera culmina, lo que es una alianza estratégica con esta asociación. En inicio nosotros, pues, nos acercamos a la asociación y siempre hemos tenido una relación de negocio muy estrecha. Pero para nosotros es de mucho placer saber que hay asociaciones como ustedes, que es un directivo que en la dirige, pues, tiene la capacidad de liderazgo para crear alianzas que puedan beneficiar, redundar en algún beneficio para ustedes como productores individuales. Yo entiendo que ustedes en este momento están en una etapa importantísima porque la competitividad que hay en el mundo, pues, nos está robando, pero no solamente eso, sino que nos obliga a cada día ser más productivos y más competitivos. De hecho, como les dije, para nosotros un grato placer en que la directiva, en pleno de ustedes, en ese momento, encabezada por Nobel, Mauro y Lorenzo, que fueron quienes participaron de forma activa en representación de todos los demás, pues, para crear esta estrategia. Y básicamente lo que nosotros estamos haciendo con ustedes es crear una alianza de manera tal que ya el productor, iniciando con la Santa Cruz, no esté fertilizando por acero, sino que tenga una base técnica, un soporte técnico, de manera que lo que esté aplicando, pues, le sea más rentable y obviamente que redunde lo que todos buscamos, que es una mayor productividad. Entonces, nosotros aspiramos un acuerdo concretivo que nos garantice que esas acciones, esos programas de realización, de resultados, de resultados. Nosotros como institución vamos a garantizar que vamos a aceptar hacer un programa, a dar ese ingreso a ese programa de impanderas, pero ellos tienen que garantizar que los resultados sean logros, y que los resultados sean logros, porque ciertamente, abonar de más cuesta mucho dinero. Y eso es uno de los grandes retos que tenemos nosotros. Yo te invito a ir, a que nos entiendan, a analicemos las fotos, y realmente, ustedes saben que nosotros como asociación, estamos interesados, defensores de la productividad. Y la productividad se logra haciendo buena práctica agrícola, buena fertilización, buena higiene, buena control del espíritu sanitario. ¿Quién caballero cuente más? Ustedes de la camisa más. Aquí, ahí, sí. Tres y tres. Ok. Hay otros productores que hacen 6 plus 6. Y hacer un plan, la matriz recoge... ¡Gracias! ¡Gracias!